Son maravillosas las noches del canal como ellas no hay otra y yo no te voy a dejar de res, estabas viniendo así a figurar ¿Tenías un espectáculo que tenía que presentar algo? ¡Pues sí! Y tú tenías que hacer lo que hacéis, lo tenías que hacer de montar Viníais así, figurades, parlades, lo que te agrada tú y ahí, a ficar con el presidente, serio, formal, de fígues en cada lío Bueno, para matar el tuquet, después se pucharás, ¿eh? ¿Y tal que sigue Bono Capuche y Pepe, después? ¡Sí! ¿El Pepe es a ficar hace mucho en la chen? ¡Ay, Moncho Borrajo! ¡Pepe Borrajo! Bueno, la segunda falla Vidal de Caneñez Sancho Coelho ¡Uff! Ya no sé por qué, pero estos que van a actuar ahora esta nit, tienen tema Las cosas del querer Si tu gente no me quiere Y aquí te traga la mía ¿Por qué tú te ha vuelto a poder ir a tu mundo en el día? Si tú te ha vuelto a tu miedo Y yo no tengo dos reales Te vamos a hacer entrar a cantar el capitán Válgame en la ciudad Si somos uno de los otros Quién nos puede separar Son las cosas de la vida Son las cosas de querés Lo que definimos siempre En todo lo que te Tú eres alto y yo baila Tú eres muy alto y yo baila Tú eres sevilla y arreglar Y yo he vuelto real Y tú no tienes que ver Si tú me quieres de noche Y yo te quiero de día Si tú me mueres de tu boca Y yo te quiero de día Si el aire que tú respiras Es el que estoy respirando Pa' que no pierdas son el de que Lo nuestro tiene que ser Aunque entre en uno y en otro Levanten a la vida Son las cosas de la vida Son las cosas de la vida No tiene que ser Yo siempre en uno y por qué Tú eres alto y malda Tú eres rubio y copano Tú eres sevillada y aranillo En Puerto Real No tiene que ser Un gran 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 Gracias.